Integrantes de distintos sindicatos de trabajadores y organizaciones independientes acudieron a Plaza Liberación a manifestarse en el marco del Día Internacional del Trabajo. Coincidieron en que los trabajadores actuales en el país viven en una situación de mayor pobreza y con atropellos a sus derechos laborales. El representante del Frente Magisterial de Jalisco, Francisco Salas, recriminó a lo que llamó las organizaciones sindicales charras por estar a favor del Estado y hacer el trabajo sucio del gobierno. La voz es de Francisco Salas. Al día de hoy, en pleno año 2016, los derechos laborales están más que dañados. Hemos perdido los energéticos, hemos perdido los recursos naturales y estamos a un paso de perder la educación y la salud. Todo esto, desgraciadamente, ha sido porque la clase trabajadora está dividida, porque la clase trabajadora está dormida, porque hay muchos trabajadores que siguen viviendo en el miedo que impone la CTM y la CROC. Además, reclamó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que consideró la inmovilidad para defender los derechos de los maestros y los calificó de traidores. También solicitaron la inmediata restauración de los maestros que han sido despedidos por no someterse a la evaluación docente. Por su parte, el líder de la Central Unitaria de los Trabajadores de México en Jalisco, Sergio Villalobos Granda, dijo que es una mentira que el aumento en el salario mínimo vaya a generar inflación como lo señalan los empresarios y economistas. Habla Sergio Villalobos. Estamos viendo un país que se está condenando a los trabajadores a la pobreza. Estamos siendo testigos del desmantelamiento de los derechos laborales de todos los trabajadores de todas las ramas de un salario mísero que se ha comprobado que solamente en la primera hora el trabajador devenga su salario. El resto del tiempo, las siete horas, son ganancias del patrón. Y nos dicen que esos salarios no pueden incrementarse porque van a generar inflación. Cosa más mentirosa. Los manifestantes mostraron pancartas y lonas para exigir que se mejoren los derechos de los trabajadores. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Edgar Olivares González.